Tomad todas las zonas. Proceded a tomar esa zona. Operaciones de toma en curso. Manteneos alerta. El enemigo está intentando tomar esa zona. El enemigo está intentando tomar la zona. El enemigo está intentando tomar esa zona. No se puede pasar. No! El enemigo está lleno de vidas. ¡El enemigo está lleno! ¡Gracias! 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 El enemigo ha tomado la zona. Detened su iniciativa. Redoblad los esfuerzos. Esto aún no está decidido. Tenemos que recuperar esa zona. Expulsad al enemigo de nuestra zona.